Hola, chicas bailando, trabajo, haciéndome el paso, la niñita Cuando tú miras, las pistas son todas transarinas Loca pa' bailar Loca pa' bailar Loca pa' bailar Esa baby, esta que vuela Tiene una cama que no sé cogerla Se puso caliente, sacó las espuelas Ella no vino sola, anda con su emela Quiere que le da las dos Y le voy a dar las dos Tiene un par de pretendientes Pero aquí el duro soy yo Saben que a Brasil, acá se río, le dicen pa' bailar Ya no me deja ya, pero esta noche me dice la emela Esta noche vino a ver Hoy me la llevo en el je Pa' San Pablo, na, na, na Esta noche vino a ver Hoy me la voy a dar en el je Hoy me la voy a dar en el je